Y no me digas que ya se acabó, que ya hoy terminó, que es complicado nuestro amor Si lo que ayer sucedió, yo creo que todo se acabó, no pidas perdón, no pidas perdón Y si es tarde se acabó, pues hora de decir adiós, no me digas que fue complicado nuestro amor Y si es tarde se acabó, pues hora de decir adiós, no me digas que fue complicado nuestro amor Y ya no me digas eso cuando tú me decías que yo vaya todas horas, pero tú sabes que estoy Bajo de la luna pensando en todo lo nuestro, que es complicado lo que yo siento Que no tengo que pedir perdón, que es lo que hoy yo quisiera hacerte, pues haría el amor Pero tú me dices que no vaya a ser eso, que no vaya a serlo, que es complicado Yo no te entiendo, que me dices que es complicado, yo no te entiendo Dime, y si es tarde se acabó, pues hora de decir adiós, no me digas que fue complicado nuestro amor Y si es tarde se acabó, pues hora de decir adiós, no me digas que fue complicado nuestro amor No digas eso porque tú sabes que yo estoy en el proceso de dañarme más Yo no sé lo que voy a hacer una vez más, pienso en lo nuestro, pero me dices que sales con otro Pues que tú entiendes, sabes que te va a doler cuando tú de la media vuelta sin saber Pero hoy ahora me dices que yo voy a verte, no sé qué La medida que ya se acabó, que ya no hay terminó, que es complicado nuestro amor Si lo que ayer sucedió, yo creo que todo se acabó, no pidas perdón No pidas perdón Y si es tarde se acabó, pues hora de decir adiós, no me digas que fue complicado nuestro amor Y si es tarde se acabó, pues hora de decir adiós, no me digas que fue complicado nuestro amor Otra vez, otra más Autorizado, misis Ya Pa' que te recuerdes